El mundo junto en tu vida, en mis sueños siempre estás No lo puedo revelar, te deseo cada vez más Al principio solo era paz, y contigo te burro manda De la tierra, de la humanidad, de la humanidad Hasta siempre, no me quieres sin tener piedad Yo no te quiero, solo lo haces a tu voluntad Ardito, ardito hacia tu nombre Ardito, ardito hacia tu nombre Ardito, ardito hacia tu nombre, en mis sueños siempre estás Ardito, ardito hacia tu nombre, en mis sueños siempre estás Ardito, ardito hacia tu nombre, en mis sueños siempre estás Ardito, ardito hacia tu nombre, en mis sueños siempre estás Ardito, ardito hacia tu nombre, en mis sueños siempre estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!